...de la sociedad realizarán para que prevalezca el imperio de la ley. Ante los acontecimientos del día de hoy, nuestra señora vicecanciller de la República, Marta Lorena Alvarado Downing, va a hacer uso de la palabra sobre la presencia de un ciudadano que vino el día de hoy a nuestro país. Muy buenas noches. El Gobierno de la República tiene preparada la siguiente nota para el señor Secretario General, don José Manuel Insulza. En atención a que la organización de los Estados Americanos, en su comportamiento, ha variado sus fines y principios en los últimos meses, al menos en lo concerniente al tratamiento que una Asamblea General Especial está dando a un Estado soberano, como es el actual caso de Honduras, en el que se pretende imponer resoluciones unilaterales e indignas, sin que el Gobierno legítimamente constituido sea escuchado. Y respetando el principio de la igualdad soberana de los Estados, que es principio y pilar de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual la OEA solo es un organismo regional, sujeto al ámbito mayor de esa organización mundial. El Gobierno de Honduras repudia las pretensiones de imponerle medidas unilaterales, reafirma la plenitud de su soberanía y el ejercicio de sus competencias internas de acuerdo a su Constitución, que define una forma de gobierno democrático, republicano y representativo, así como la facultad de mantenerse en la democracia y aplicar su sistema jurídico penal a los infractores de la ley, sean personas nacionales o extranjeras, ciudadanos, privados o altos dignatarios nacionales. La OEA es una organización política, no es un tribunal de justicia. Como una organización política, su finalidad fundamental ha sido y debe ser, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, lograr el mantenimiento de la paz y de la seguridad de la región. Hemos visto con sorpresa cómo la organización de Estados Americanos, a la luz de amenazas del uso de fuerza de parte de algunos Estados miembros contra Honduras, contra su soberanía e integridad territorial de un Estado digno, la organización no ha dicho nada de estas amenazas, francas violaciones del derecho internacional. Se han llamado a un sepulcral silencio. La Carta de las Naciones Unidas obliga a Estados a comportarse civilizadamente, a renunciar al uso y a la amenaza del uso de la fuerza en sus relaciones internacionales. Sin embargo, la OEA se comporta tolerante con los desplantes belicistas de algunos gobiernos contra Honduras. Al interior de Honduras no existe una crisis institucional. Se ha aplicado su derecho interno en la solución de problemas derivados de la comisión de tipologías delictivas previstas en nuestra legislación. Porque vivimos en un Estado de derecho, porque queremos continuar viviendo en paz y democracia, se nos amenaza por algunos gobiernos con vocación autoritaria, intolerante y antidemocrática, con irrespetar el sagrado principio jurídico de la igualdad soberana de los Estados. Con todo lo insólito que estamos presenciando, el pueblo hondureño y su gobierno se mantienen firmes. Si la Organización de Estados Americanos cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los Estados que aman su libertad y defienden su soberanía, aunque Honduras ha participado en el sistema interamericano desde sus primeros pasos en 1889, por este medio comunica usted que denuncia la Carta de la Organización de los Estados Americanos de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata, de usted con toda consideración. Muchísimas gracias. Gracias.